Cada vez los veranos son más calurosos y con más olas de calor. Esto puede ser un gran peligro para las personas mayores de la sociedad y que tienen diferentes tipos de enfermedades ya que puede comportar graves problemas para la salud. Por esta razón es importante tomar precauciones ante las altas temperaturas a recomienda médico. Es necesario advertir a personas que son propensas a sufrir accidentes a consecuencia de estas altas temperaturas de tomar algunas medidas de precaución. Estamos hablando de personas de tercera edad en general y en particular aquellas personas de tercera edad que tienen padecimientos crónicos, personas con hipertensión, personas con diabetes, personas con enfermedades cardiopulmonares, cáncer, etc. Deben de tener muchísimo cuidado. Las personas con diabetes, por ejemplo, de tercera edad, recordemos que no son muy propensas a tomar líquidos. Les cuesta a veces que ellos tomen líquidos, entonces los familiares deben de estar muy pendientes de ellos y estarles ofreciéndoles continuamente líquidos de manera que se hidraten adecuadamente. ¿Cuánto? Yo digo a voluntad, pero no menos de tres litros al día sería una cantidad razonable. Si pueden más de tres litros, de tres a cuatro litros sería mejor todavía. Esto para las personas de tercera edad en general. Las personas con diabetes, con una diabetes mal controlada, por ejemplo, que tienen niveles de azúcar bien altos, recordemos que uno de los signos clínicos es la orinadera frecuente. Entonces, personas que van a estar orinando bastante día y noche. Personas que además de eso tienen mucho calor, que están transpirando mucho. Y por otro lado tienen un balance negativo porque la ingesta de líquidos es muy poca, entonces esas personas pueden tener lo que se les llama un colapso, pueden tener un desmayo. Y eso es frecuente en las personas de tercera edad. Esto me refiero a ellos particularmente porque es el grupo de población que es más vulnerable. Medina dijo que los niños también son vulnerables y que se debe evitar la exposición directa del sol. Evitar, por ejemplo, la exposición directa del sol o estar en ambientes cerrados, no ventilados durante un periodo de tiempo prolongado. Noticias 12, Darlen Tellez.